Todo de nuevo, ya está. Estamos grabando entonces ahorita. Vamos a comenzar con la lección de una vez para después ya ir viendo con algunas preguntas, un ejercicio en la segunda parte, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, a ver, compartir toda la pantalla. Ya, vamos a compartir todo. ¿Ya? Este sería mi escritorio. Este sería mi escritorio y vamos a compartir primero lo que ya hemos visto, ¿ya? Nosotros en una clase, no recuerdo exactamente cuál es, la 3, la 4, hemos visto verbo más infinitivo. Miren ustedes acá los verbos principales, lo tenemos de color blue, azul, los verbos principales y lleva como complemento un infinitivo. Ahí está, to come, un infinitivo to buy, un infinitivo to open, un infinitivo to see, ¿ya? Todos son infinitivos. Nos damos cuenta de la construcción infinitiva porque llevan la preposición TO. Miren ustedes, con el TO se conforma el infinitivo, con el TO, ¿ya? En este caso, venir, comprar, abrir, perdón, se hace abrir, ver, ¿ya? Mientras que los verbos principales están conjugados. Ya saben ustedes que la tercera persona del singular, en este caso, she, va con s, por eso va has, está cumpliendo. Acá, decide, decidir, está conjugado también porque está en pasado, miren, decide, she, está en pasado, ¿ya? Entonces, los verbos principales sí tienen que ir conjugados, ahí está, los azules sí tienen que ir conjugados, ya sea en presente o en pasado, como en el tercer ejemplo, etc. Mientras que el infinitivo está yendo aquí de complemento, ¿ya? De complemento. El verbo principal, un infinitivo, ya sabemos ya cuando hemos visto los infinitivos, no pueden ser verbos principales, ¿ya? Pero sí pueden ser complementos, como en este caso. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando hay dos verbos juntos, el primer verbo, el que está a la izquierda, es el verbo principal, y el segundo verbo debe ir en infinitivo, como en esta ocasión. She has to come early today. Ella tiene que venir temprano hoy. Ella tiene que venir temprano hoy. We want to buy a new TV. Nosotros queremos comprar un televisor nuevo. Nosotros queremos comprar un televisor nuevo. They decided to open a restaurant. Ellos decidieron abrir un restaurante. I need to see you tonight. Necesito verte esta noche. ¿Está bien? Ahí tenemos entonces cuatro ejemplos con verbo. ¿Y qué dice la regla? El segundo verbo, si es que hay dos, tiene que estar en infinitivo. Ahí está. En infinitivo, en infinitivo, en infinitivo. She has to come early today. We want to buy a new TV. They decided to open a restaurant. I need to see you tonight. Ella tiene que venir temprano hoy. Nosotros queremos comprar un televisor nuevo. Ellos decidieron abrir un nuevo restaurante. Necesito verte esta noche. ¿Está bien? Hasta ahí todo está bien porque eso es lo que ya hemos hecho. Pues bien, ahora vamos a la clase de hoy. Porque existe otro tipo de verbos, así como estos azules, otro tipo de verbos que acá no llevan infinitivos con teo, sino llevan gerundios. En vez de infinitivo, llevan gerundios, o sea, con ing. Entonces, vamos con los ejemplos de verbos que solo llevan gerundios. Miren, hasta ahorita hemos visto esto de acá. Ahora vamos a ver los que solo llevan gerundios. Miren, ahí está. El verbo suggest es el verbo que siempre va con gerundios, así. Acá no le puedo poner teo, study, no. To study, no. Acá tengo que ponerle studying, porque suggest es uno de los verbos que siempre va con infinitivo. Deny, el verbo negar, es un verbo que siempre va con gerundio. Avoid es un verbo que siempre va con gerundio. Dislike es un verbo que siempre va con gerundios. Entonces, sugerir, negar, evitar y disgustar. ¿Está bien? Repito, sugerir, negar, evitar y disgustar son verbos que no pueden ir con infinitivos. Acá, como les acabo de explicar en la página anterior, ellos tienen que ir con gerundios, o sea, con terminaciones ING. Studying, estudiar, obeying, obeder, obedecer, going, ir, having lunch. Ya saben que have lunch es almorzar, ¿no es cierto? Muy bien. En la primera, ¿qué dice entonces? I suggest studying maths first. Yo sugiero estudiar matemáticas primero. ¿Está bien? Levanta la mano y dice, yo sugiero estudiar matemáticas primero. Ahí está. Acá no le puedo poner tu study. No. ¿Por qué? Porque suggest es un verbo que siempre va con gerundios. ¿Está bien? La explicación está bien clara. Ella está empasado con ID, miren. Porque el presente de esto es así, miren. Así es el presente. Ese es el presente. Termina en Y. Le cambio la Y por I latina y lamento ED. Ahí está. Ella se negó a obedecer. ¿A quién? A su jefe. Ella se negó a obedecer a su jefe. She denied obeying her boss. Avoid. El verbo evitar. Acá también está con ID, miren. Está empasado. They avoided going to the mall. Ellos evitaron ir al centro comercial. Porque hay mucho COVID ahí en el centro comercial, ¿no? Ellos evitaron ir al centro comercial. Y la última, we dislike having lunch too late. A nosotros nos disgusta almorzar demasiado tarde. Pero, como tenemos las clases del APU, termina a las 2, 2 y media, 3 estamos almorzando. A nosotros nos disgusta almorzar demasiado tarde. Pero, es nuestro deber que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, acá les he puesto 4 verbos que solo van con gerundios. Y acá, en la primera explicación, ¿se acuerdan? Les he puesto 4 verbos que solo van con infinitivos. Ahí está. To come, to buy, to open, to see. Entonces, en la lista de verbos, pues, tenemos algunos verbos que solo van con infinitivos. Y otros que solo van, la clase de hoy. Otros que solo van con gerundios. O sea, con terminaciones ING. En este caso, suggest, deny, avoid y dislike. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahí la explicación está sumamente clara. Ya nos hemos dado cuenta de que no todos los verbos llevan como complemento infinitivos. A veces, hay algunos verbos especiales que llevan como complemento gerundios. Ya, ahora vamos a vernos con la lista que nos va a servir para el examen. Hemos agarrado 20 que solo van con gerundios. 20 que solo van con infinitivos. Ya, y hay algunos que son irregulares. Ya les voy a explicar por qué. Ya, primero vamos por los 20 que solo van con gerundios. Y de ahí vamos a sacar el examen. ¿Está bien? Repito nuevamente, no vayas a mirar la lista del libro. Profe, yo estudié el libro nomás y no me ha venido esa pregunta. No. Las preguntas del examen van a venir de la lista que te voy a mostrar ahorita. Y esa lista que te voy a mostrar ahorita está dentro de materiales de la clase de hoy. Ya, en formato PDF. Tú lo bajas, lo miras, ya tú sabrás qué hacer con eso. Ahí está la lista. ¿Ya? Pero te voy a mostrar acá. No vayas a perder tiempo yéndote ahorita y distrayéndote. Yo te voy a mostrar acá. Este, luego ya tú ves cómo lo bajas de tu, de tu, de tu materiales, ya del día de hoy. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá tenemos a la lista, miren ustedes. Acá tenemos a la lista. Verbs followed by gerund. Verbos seguidos de gerundio. ¿Está bien? Verbos seguidos de gerundio. Todos estos verbos que ustedes ven de color yellow, de amarillo, todos los que están de amarillo, todos los verbos que están de amarillo, solamente pueden ir con gerundio. Vamos a agrandar un poquito más acá, mucho, un poquitito menos, ahí. ¿Ya? Vean ustedes ahí. Verbos que solo van con gerundio. El primer verbo admit, admitir. She admitted to being guilty. Miren ustedes ahí, ven ustedes ahí, admitir. Ajá, ahí está. Ahí está el verbo being. Es el verbo ser, estar. She admitted being guilty. Ella admitió ser culpable. Ella admitió ser culpable. Advice, aconsejar. Otro de los verbos que siempre van con ING. I advise saving some money for the future. Save significa ahorrar. Guardar también, pero ahorrar también, ¿no es cierto? Si es plata. Entonces dice, yo aconsejo ahorrar algo de dinero para el futuro. No te lo gastes todo. Yo aconsejo ahorrar algo de tiempo para el futuro. Verbo, advise, siempre va con ING. ¿Bien? Allow. Allow significa permitir. The teacher allows using smartphones in class. El profesor permite usar smartphones en clase. O sea, teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Teléfonos inteligentes en clase. ¿Ya? Ahí está el verbo permitir. Siempre va con gerundio, con ING. Enjoy, disfrutar. They enjoy traveling around the world. Ellos disfrutan viajar alrededor del mundo. Ellos disfrutan viajar alrededor del mundo. Consider, considerar. My parents will consider letting me study abroad. Mis padres considerarán, está en futuro con Will, miren ustedes acá con Will, está en futuro. Mis padres considerarán letting me study abroad. Dejarme, let es dejar, dejarme estudiar en el extranjero. Mis padres considerarán dejarme estudiar en el extranjero. Quiere decir que no me han dicho no, tampoco me han dicho sí. Lo van a considerar, o sea, lo van a evaluar. ¿Ya? Lo van a pensar. Dejarme estudiar en el extranjero. ¿Ya? Eso de dejar, la mayoría de veces, el papá no quiere, pero la mamá, la mamá le dice, ¿no? No, déjalo, 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 chico, quiere aprender, quiere, etcétera, ¿no? Appreciate, apreciar, estar agradecido por, a eso se refiere, apreciar, pero en el sentido de estar agradecido por algo. ¿Está bien? I appreciate being in your house. Yo aprecio estar en tu casa. En otras palabras, le está diciendo, yo aprecio, o yo estoy agradecido por estar en tu casa. Ahí está con el being, miren, el verbo, en vez de poner to be, o be, ahí está being. Yo aprecio estar en tu casa, ahí está el ing, el ing de be, being, así como ustedes lo ven. ¿Ya? Avoid, ya hemos visto también, avoid en el ejemplo que les di al inicio, ¿no es cierto? Evitar. Karen avoided looking at me when she passed by. Karen evitó mirarme, looking at me. Karen evitó mirarme cuando ella pasó por mi lado, when she passed by. ¿Eh? Miren todos los ejemplos, está bonita la hojita, lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes, y para que ustedes vayan practicando en el examen, no se vayan a confundir, ¿ya? Dinei, negar, acá está el verbo, dinei, negar. We, dinei, waiting here. Nosotros nos negamos a esperar aquí. Ahí está, waiting con ing, después de dinei, porque dinei solo acepta gerundios. Nosotros nos negamos a esperar aquí. Este sitio no es, no es lo justo que estemos esperando aquí. ¿Está bien? Pospon, posponer. We postponed traveling to Chicago for next week. Nosotros pospusimos, está con ed, pasado. Nosotros pospusimos viajar a Chicago para la, por una semana, ¿ya? Pospusimos por una semana viajar a Chicago. Suggest, también les acabo de dar, sugerir, siempre va con i. We, they suggested, está en pasado, suggested. They suggested going on foot. Ellos sugirieron, está en pasado, sugirieron ir a pie. On foot significa a pie. Ellos sugirieron ir a pie. Continue, continuar. La compañía no continuará apoyándonos. Support, en este contexto, significa apoyar, ¿ya? La compañía no continuará o no seguirá apoyándonos. Quiere decir que antes nos estaba dando una platita y ahora ya no quiere darnos nada, ya. No continuará apoyándonos. Ahí está con ing, supporting. Finish, ya saben ustedes que es terminar. I finished doing my homework. Yo terminé de hacer mi tarea. Ahí está. Hacer, mira, con doing. Porque finish solamente acepta gerundios. I finished doing my homework. Yo terminé de hacer mi tarea. Mucho cuidado con cuando la, en inglés está escrito con yoa. Hay que tener mucho cuidado en las traducciones, chicos. Atentos, atentos acá. Cuando la, cuando yo, cuando están con yo acá, con I, la mayoría de veces la gente le dice ya. Entonces, en vez de decir yo terminé de hacer mi tarea, ya terminé de hacer mi tarea. I finished doing my homework. Ya terminé de hacer mi tarea, dicen así. ¿Está bien? Por ejemplo, I saw you. Te dicen, I saw you. Entonces, algunos lo traducen y dicen, yo te vi a ti. I saw you. Yo te vi a ti. Pero en realidad, ya te vi. Ya te vi. I saw you. Ya te vi. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado cuando es yo, ¿ya? A veces la traducción cambia a ya. Defender. That congressman defends buying new cars for the congress. Ese congresista, ahí está, congressman, hombre de congreso, congresista. Defense buying defiende comprar carros nuevos para el congreso. ¿Está bien? Está en defensa de comprar carros nuevos para el congreso. Quiere decir que él está impulsando que se compre carros nuevos porque los carros están antiguos que esto que el otro, ¿ya? Él defiende, él defiende comprar, miren, ING, después de defend, ING. Dislike, disgustar. With dislike having to work on Sundays. Nosotros, a nosotros nos disgusta tener que trabajar los domingos. Noten ustedes que acá está combinado, está un poquito difícil, miren. El dislike, ¿con qué debe ir? Con gerundio. Hay tal gerundio, tener. Pero el tener, ¿con qué debe ir? Tener, ¿con qué debe ir? Con infinitivo, por eso sigue siendo infinitivo acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, el alumno de repente se marea acá con esta oración. Uy, acá veo, acá veo gerundio y acá veo infinitivo. Pero el profe dijo que este es el... No, acá está el dislike. Este dislike nos está diciendo de que va con gerundio. Ahí está su gerundio. Tener. Pero a su vez el tener tiene otro complemento más, que es trabajar. Y ese tener sí va con infinitivo. Dislike va con gerundios. Y tener, que está acá, va con infinitivos. Ahí está. Por eso va todo así. Parece que estuviera combinadito. No está combinado, está bien puesto. We dislike having to work on Sundays. A nosotros nos disgusta tener que trabajar los domingos. Nos disgusta tener que trabajar los domingos. ¿Está bien? Fear significa temer. O sea, tener miedo. I fear flying on airplanes. Yo tengo miedo de viajar en los aviones. Me da miedo trabajar en los aviones. Flying in airplanes. ¿Está bien? Ahí está. Tener miedo. Fear. Y acá está flying. In-g. Porque fear va con ing. Ahí está. Keep significa mantener. Mantener. Continuar. Seguir algo. ¿Está bien? We keep studying English on Saturdays. Nosotros nos mantenemos estudiando inglés los sábados. Nosotros continuamos estudiando inglés los sábados. Nosotros seguimos estudiando inglés los sábados. Cualquiera de las traducciones que ustedes quieran darle. Ahí está. Pero mantenerse o seguir está con gerundio. Está bien. ¿Está bien? Mind. Importar. Miren. Lo he hecho en pregunta. Would you mind. Te importaría. Ahí está importar. Te importaría. Removing your feet from the table. Sacar tus pies de la mesa. ¿Te importaría sacar los pies de la mesa? Would you mind. Este. Hay que notarlo chicos. Los que les gusta mucho estudiar inglés. Este de acá. Would you mind. Y después el ING. Esto es una pregunta muy cortés. Cuando tú quieres ser muy cortés con alguien. Le pides de esa manera. ¿Ya? Would you mind. Y ahí un ING. ¿Ya? Te importaría. Por ejemplo. Los utiliza mucho para sacar a bailar a una chica. Cuando estás en una fiesta. Lógicamente. Si es que eres una persona muy formal. ¿No? Porque hoy en día. No sé cómo son las fiestas. Pero creo que con la mirada. No más allá. Hoy vamos a bailar. ¿No? O de repente le agarras el hombro. No sé cómo se hace hoy en día. Pero en mis tiempos. Le decías. ¿Deseas bailar conmigo por favor? Y en inglés se dice. Would you mind dancing with me? ¿Te importaría bailar conmigo? ¿Está bien? Would you mind going to the party with me? ¿Te importaría ir a la fiesta conmigo? ¿Está bien? Para eso se utiliza mucho el would you. Que es una petición muy formal. Y muy este. Caballero. No muy este. ¿Cómo le dicen a eso? Es una petición muy. Light. Muy. De buena educación. Muy bien educada. ¿Ya? Para pedir algo. ¿Ya? A ver. ¿Quién me ha escrito aquí? De repente me ayudan. Muy cortés. Gracias, Darlene. Gracias. Gracias. Muy cortés. Es una manera muy cortés de pedir algo. ¿Ya? O sea. Que esa persona que está diciendo. ¿Te importaría quitar tus pies de la mesa? Le está diciendo de una manera para que no se moleste. De repente el otro es un gruñón, un enojado. Se molesta rápido. ¿No? Entonces le dice. ¿Te importaría quitar los pies de la mesa? ¿Ya? ¿Do you mind removing your feet from the table? ¿Ya? ¿Ya? Y una forma ruda, pues, sería de frente. Similar would you, ¿no? Remove your feet from the table. ¿Ya? Saca tus pies de la mesa. ¿Ya? Pero esta persona no. Está queriendo ser cortés. Muy bien. Risk. Arriesgar. En este caso le hemos puesto un ejemplo en, en fin, en imperativo. Miren ustedes, no hay, no hay este sujeto, pero sí está el verbo. Don't risk going out. It's too dangerous out there. No te arriesgues a salir. Don't risk going out. Ahí está el verbo arriesgar. Risk y el ING. No te arriesgues a salir. It's too dangerous out there. Está demasiado peligroso allá afuera. Bien, no te arriesgues a salir. Está demasiado peligroso allá afuera. Miss. Bueno, todo el mundo sabe que miss es extrañar, ¿no? Pues también va con ING. ¿Ya? Con ING. Miss. I miss riding on my bicycle. Extraño montar mi bicicleta. Tanto que me encantaba montar todos los días mi bicicleta. Extraño montar mi bicicleta. Ahí está riding con ING. Y finalmente el último que va a venir en el examen. Discuss. ¿Ya? Discutir. The government discussed giving us six hundred sixty soles bonus to all English teachers. El gobierno discutió entregar o dar un bono de setecientos soles para los profesores de inglés. Qué lindo, chicos. El gobierno discutió entregar un bono de setecientos sesenta soles a todos los profesores de inglés. Ya sale pronto el bono. Muy bien. Entonces, ya ven ustedes que, profe, esos veinte nomás son los que van con gerundio. Por supuesto que no. Existen, pues, de repente les traigo una lista, profe, más lista, ya listo. Les traigo cien, cien. Cien que van con ING. Cien que van con infinitivo. Yo estoy sacando veinte, veinte nada más para que sea algo, digamos, que manejable para ustedes, para que puedan distinguirlo a la hora del examen. ¿Ya? Entonces, lo estudiamos bonito. Ahí están los veinte que van solo con gerundio, solo con ING. Ahora vamos con los veinte que van solo con... ¿Dónde está? Ahí está, los veinte que van solo con infinitivos, con TO. Agree, el verbo estar de acuerdo. Ahí está, agree. Tom agreed, ahí está en pasado con ID, agreed to help me with my homework. Tom estuvo de acuerdo en ayudarme con mi tarea. Ahí está, con to help. Acá no va ING, estos son todos los que van con infinitivos, o sea, con TO. Tom estuvo de acuerdo en ayudarme con mi tarea. Ese es el verbo agree, estar de acuerdo. Ask, el verbo pedir. I ask to have another chance. Acá me he equivocado, mil disculpas. Acá debe ser to have. ¿Ya? To have. Porque aquí está con el TO, se supone que acá tiene que estar en half, nada más. Ha sido un error tremendo mío, ¿ya? Este pónganle to have acá. Si puedo, lo voy a cambiar, ¿ya? Lo voy a cambiar en cuanto me acuerde. Después de la clase lo voy a cambiar para que tenga la lista. Si es posible, lo borro de ahí, de materiales de ustedes y voy a cambiarle esto porque tiene que estar cambiado. No puede estar así. Este tiene que ser to have. Yo pido tener otra oportunidad. Este es el verbo pedir. Ask. Va con TO más half. To have. I ask to have another chance. Yo pido tener otra oportunidad. ¿Está bien? Qué pena que me... O este tiene para... A ver. Escribir sobre el texto. Uy. A ver. Podré escribir acá. ¿Lo podré borrar? No, no. A ver. No se puede, chicos. Escribir texto. Seleccionar. Editar. Ahí está. Miren. Miren. A ver si puedo editarlo, ¿ya? Miren. Lo borro. Sí se puede. Es que tengo el... El pro, ¿no? ¿Cómo se llama este pro? Este... Nitro. Nitro de PDF. El PDF Nitro que permite editar. Miren. Qué lindo. Me ha permitido editar el Nitro. Consíganse ustedes los que tienen la posibilidad de bajarse del YouTube. El Nitro Pro. Y se puede editar. Miren. Acabo de editar mi PDF. ¿Ya? I ask to have another chance. Qué lindo. Ahora sí estoy contento. Yo pido tener otra oportunidad. Ve. Rogar. Rogar. They begged. Está compasado. They begged. Un ratito le voy a sacar este editar porque si no me edita todo. They begged to stay here tonight. Ellos rogaron por quedarse aquí esta noche. Ellos rogaron por quedarse aquí esta noche. Ahí está. Ahí está. Conteo. To stay. To stay. Perdón. Ahí está. Choose. Escoger. En el pasado. Choose. Es chose. Ahí está. Ese es su pasado porque es irregular. We chose to live in Peru. Nosotros escogimos vivir en Perú. Ahí está. Nosotros escogimos vivir en Perú. Come. Venir. You come to buy without money. Tú viniste a comprar sin plata. ¿Cómo quieres comprar sin plata? Viniste a comprar sin plata. Sin dinero. Viniste a comprar sin dinero. Deserve. Merecer. Charles deserves to study in that university. Carlos merece estudiar en esa universidad. Miren ustedes seguidos de infinitivos porque estamos en la lista de los que siguen los verbos que van con infinitivos como complemento. No gerundios. Ya pasamos la lista de gerundios. Este está de color pink. El otro era yellow. ¿Ya? Expect. Esperar. We expect to save at least $2,000 up to December. Nosotros esperamos ahorrar al menos $2,000. Acá falta la S de dólares. Nosotros esperamos ahorrar al menos $2,000 hasta diciembre. ¿Está bien? A ver, vamos a ahorrar unos $200, $300 dólares mensuales. Esperamos ahorrar al menos $2,000 hasta diciembre. Ahí está. Ahorrar con TO. Porque expect solo va con TO. Get. Conseguir. She didn't get to see her father at the hospital. Esta didn't. El negativo pasado. Ella no consiguió ver a su padre en el hospital. Ella no consiguió ver a su padre en el hospital. Noten con TO. Mas sí. Porque get también va con, solo con infinitivos. O sea, con TO. Hesitate, dudar. She hesitated to say yes. Está en pasado. Hesitated. Con E. Ella dudó para decir sí. Ella dudó para decir sí. O sea, que el otro dijo, te amo, mi amor. Bueno, acepta ser mi enamorada. Y ella, este, ¿en qué estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Pero ya, dilo, dilo. ¿Me amas o no? Este, sí, 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 sí. Y le dijo por fin el sí. Lo dudó. Y ahí está. Valentina se ríe. Ya, bueno. Dudar. El verbo dudar. Hesitate. Hurry. Apurarse. Peter is hurrying to finish the report. Ahí está. Pero, profe, ¿por qué está en gerundio esto? Porque esto es un presente progresivo. Miren. Is hurrying. Se está apurando para terminar el reporte. ¿Está bien? Se está terminando en terminar. Se está apurando en terminar el reporte. Ahí está. El hurry con infinitivo. Learn. Aprender. I learned to swim last summer. Yo aprendí a nadar el verano pasado. ¿Está bien? Yo aprendí a nadar el año pasado. Plan. Planear. Mr. President plans to visit Chiclayo next week. El señor presidente planea visitar Chiclayo la próxima semana. Noten ustedes que ahí está el verbo planear, que va con infinitivos, por lo tanto le pongo to visit. ¿Está bien? ¿Está bien? Neat. Necesitar. I need to borrow an English book. Yo necesito prestarme. Borrow es prestarse. Ahí está con Teo. Porque need va con Teo. Yo necesito prestarme un libro de inglés. I need to borrow an English book. Promise. Prometer. También va con Teo. I promise to be a better classmate. Yo prometo ser un mejor. Classmate es compañero de clase. Yo prometo ser un mejor compañero de clase. ¿Está bien? Me voy a dejar de estar escribiendo en la pantalla del profesor. Ya, mandando este, temáticos falsos. Ya, prometo ser un mejor compañero de clase. Ahí está con Teo. Pay, pagar. They pay to be first online. ¿Saben qué quiere decir online? En línea. En línea, dice el lunes, ¿no? No, online, en la cola. Ya, en la cola. Online, en la cola. Ya. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Ellos pagaron para estar, ¿dónde? Primeros en la cola. Ellos pagaron para estar primeros en la cola. Por supuesto que online también a veces significa, pues, estar en línea, ¿no? En el internet. Ya, también, también es eso. Pero, en otras circunstancias, este es en la cola. También, en la cola. Ellos pagaron para estar primeros en la cola. Prepare, preparar. Alistar, preparar. They are preparing to travel to Venezuela. Ellos están preparándose para viajar. Miren ustedes, to travel. Después de prepare, to travel to Venezuela. Para viajar a Venezuela. Refuse. Negarse. Negarse a. Don't refuse to open the door, please. Este también está en infinitivo. Es como una orden. No te rehúses a abrir la puerta, por favor. Please. Noten ustedes que acá está refuse. Y después sigue un infinitivo con teo. ¿Ya? Request. Solicitar. He requested to be prosecuted in Lima. Él solicitó ser enjuiciado en Lima. ¿Ya? Él solicitó ser enjuiciado en Lima. Prosecute significa el juicio ya cuando se está llevando a cabo. ¿No es cierto? Hay otra palabra. De repente, alguno de ustedes me ayuda. Ser enjuiciado. Ser procesado. ¿No es cierto? Procesado. Ahí está. Él solicitó ser procesado en Lima. Ahí está. To be. Con el request. Infinitivo. Manage. Arreglárselas. Ingeniárselas para algo. Arreglárselas. He managed. Está en pasado. He managed to escape from prison. Ella. Él se las ingenió para escaparse de la prisión. To escape from prison. ¿Por qué pongo to escape? Porque manage siempre va con infinitivo. To escape. Hope. Esperar. I hope. Ahí está. Pero este es un negativo. Cuando vas a hacer un negativo de un infinitivo, se pone not. Así como está aquí. Not. Así. Not. Este está en negativo, entonces. Pero no está en negativo del verbo principal. Sino en negativo del infinitivo. Por eso pongo not. ¿Ya? Si tuviera que hacer el negativo del verbo principal, aquí pondría don't. Acá. Acá. Después de I. Ahí pondría don't. Pero como quiero hacer el negativo al infinitivo, pongo not, nada más. I hope not to come back too late. Come back significa regresar. ¿Ya? Espero no regresar demasiado tarde. Too late. Espero no regresar demasiado tarde. ¿Está bien? ¿Qué tal, chicos? Hasta ahí la clase de hoy. Pero todavía falta una pequeña cosita que les voy a explicar a ustedes después de el break que vamos a tener de 10 minutos. ¿Ya? Todavía falta un mínimo de explicación todavía para terminar. ¿Ya? Entonces vámonos por 10 minutitos. Exactamente 11 y 20 regresamos para la segunda parte. ¿Ya? Muchas gracias y ahí nos vemos. Ya. Welcome back. Hola otra vez, chicos. Vamos a terminar con la explicación de hace un ratito para pasar ya a la parte de la práctica. ¿Ya? Vamos a terminar esa partecita que nos falta. ¿Dónde está acá? Un momentito. No, esta no es. ¿Cuál es? A ver. No, hasta ahora no puedo acostumbrarme. No puede ser. Ya. Ahora sí. Listo. Acá tenemos entonces los... He sacado solamente, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete verbos que van con ambos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con ambos? Pueden estar seguidos de... Pueden estar seguidos de gerundio o pueden estar seguidos de infinitivo. Sin ningún problema. Miren ustedes acá. Start. Comenzar. El verbo comenzar puede ir con ambos. Puede ir con gerundios, como en el primer caso, o puede ir con infinitivos, con cualquiera que nosotros prefiramos. Puede ir con cualquiera de los dos. Ella comenzó a estudiar inglés. Ella comenzó a estudiar inglés. Abajo. She started to study inglés. Ella comenzó a estudiar inglés. Los dos, miren ustedes acá. Los dos son igualitos. ¿Ya? Ella comenzó a estudiar inglés. Ella comenzó a estudiar inglés. Acá arriba con gerundio, abajo con infinitivo, sin ningún problema. ¿Ya? Ese es ejemplo número uno. El verbo start. ¿Ya? No vaya a ser que en el examen te pregunten, ¿no? ¿Cuál va con ambos? Ahí viene hop, etcétera, etcétera. En una de esas start. Start va con ambos. Con gerundio y también con infinitivo. Y da igual con cualquiera de los dos. ¿Está bien? Otro de los verbos que van con ambos es el verbo amar. Love. ¿Ya? Que también es encantar. Cuando alguien te gusta mucho, ¿no? O algo te gusta mucho. ¿Está bien? I love eating hamburgers. Me encanta comer hamburguesas. Ahí está. Con eating, con ing. I love to eat hamburgers. Me encanta comer hamburguesas. En ambos ejemplos dice lo mismo. Ahí está. En ambos ejemplos lo mismo. Solo que uno está con gerundio y otro está con infinitivo. ¿Y por qué, profe? Porque love también pertenece a la lista de verbos que van con ambos. Tanto con gerundio como en infinitivos, con lo que tú prefieras. Tercer ejemplo. Odiar. Hate. I hate studying at nights. Yo odio estudiar en las noches. El segundo. I hate to study at nights. Yo odio estudiar en las noches. Ahí está. Con cualquiera de los dos está bien. Y esto de odiar estudiar en las noches, pues, este, a varios le pasa, ¿no? A mí, por ejemplo. No me gusta estudiar de noche porque la verdad que la mayoría de veces me quedo dormido, ¿no? I hate studying at nights. I hate to study at nights. ¿Ya? Odio estudiar en las noches. El otro dice lo mismo. Odio estudiar en las noches. Aunque hay algunos que lo prefieren porque se sienten más tranquilos, no hay bulla, etc. ¿No? Bueno, aquí viene el asunto, chicos. Hemos presentado start, love y hate. Estos tres verbos que están acá van con ambos y no hay ningún cambio. O sea, no se nota ningún cambio entre los dos. ¿Ya? A ver, ¿quién está haciendo bulla ahí? Apague su micrófono. Miss Amelia. Dígame, profesor. ¿Quién está haciendo bulla? ¿Se puede ver ahí? Hay que pedirle que apaguen su... Yo lo tengo apagado. No sé quién aprendió su... Muy bien. Estábamos diciendo de que acá tenemos tres verbos que van con ambos, tanto con gerundio como con infinitivo, sin ningún problema. Pero acá tenemos cuatro principales. Miren, ¿quién no conoce el verbo stop? Detener, separar. Like, el verbo gustar. Remember, el verbo recordar. Forget, el verbo olvidar. Verbos sumamente conocidos. Sin embargo, estos cuatro tienen diferente significado cuando van con gerundio y diferente significado cuando van con infinitivo. ¿Ya? Vamos a comenzar con el stop. ¿Ya? Cuando el stop... Cuando el stop va con gerundio, repito, cuando el stop va con gerundio, con ING, significa dejar de hacer algo. Una actividad que tú lo hacías con mucha frecuencia, una actividad muy de costumbre tuya, y de pronto dejas de hacer eso. Dejar de comer grasas, dejar de ir a visitar a un amigo, dejar de estudiar en la universidad, dejar de... etcétera, etcétera. ¿Está bien? Dejar de hacer algo cuando está con ING. Miren, entonces el primer ejemplo. I stopped thinking of you. Ya saben que think es pensar, y think siempre va con off. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice ahí? Yo dejé de pensar en ti. Quiere decir que antes pensaba todos los días en ti. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Yo dejé de pensar en ti, porque ya no pienso más en ti. Chao, nos vemos. ¿Está bien? Entonces, la primera es, dejé de pensar en ti. Y podemos decir, por ejemplo, ¿cómo diremos? Yo dejé de fumar. I stopped smoking. Yo dejé de fumar. ¿Está bien? Yo dejé de estudiar en el INGNA. I stopped studying en INGNA. ¿Está bien? Entonces, dejar de realizar una actividad. Mientras que cuando el stop va con infinitivos, significa detenerse para hacer otra cosa. Por ejemplo, tú estás yendo a tu casa. Yo estaba yendo a mi casa y me detuve para visitar a mi amigo. Estaba haciendo mi tarea y me detuve para llamarte. ¿Se dan cuenta? Cuando es eso, detenerse, dejar, detenerse para hacer otra cosa, entonces ahí va con infinitivo. Mientras que cuando tú dejas de hacer algo, es con gerundio. Mírenme la segunda oración. I stopped to visit my parents. Yo me detuve para visitar a mis padres. ¿Está bien? Estaba yendo a mi casa y me detuve para visitar a mi casa, a mis padres. ¿Está bien? Mientras que el otro es dejar de fumar, dejar de pensar, dejar de amarte. ¿Cómo podré decir no puedo dejar de amarte? I don't, I can't. Con can't, ¿no es cierto? Can't es poder. Can't. No poder. I can't stop loving you. No puedo dejar de amarte. ¿Está bien? Es el título de una canción también muy conocida, ¿no? En inglés. I can't stop loving you. No puedo dejar de amar. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, nuevamente con stop, ¿ah? Cuando stop está con gerundio, dejar de hacer algo, ¿ya? Yo dejé de comer grasas porque la verdad que estaba engordando. Demasiado. Yo dejé de tomar mi cervecita a los fines de semana. Ya no tomo cerveza. Yo dejé de tomar. Mientras que el otro es detenerse para hacer algo. Yo estaba haciendo mi tarea y me detuve para abrir mi Facebook un ratito. ¿Está bien? Y así sucesivamente, ¿ya? Like. Vamos con like. Cuando like, que significa gustar, está con ing, quiere decir que a ti te gusta hacer algo. Sin restricciones. ¿Ya? I like eating ice cream. Me gusta comer helados. Me gusta comer helados. Quiere decir que todos los días salgo ahí al minimarket que haya acostado en mi casa. Ahí veo el helado de Onofrio. Y me encanta comprarme mi sin parar, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta comer helados. ¿Ya? Y cuando está con infinitivo, I like to eat ice cream. También se traduce me gusta comer helados. Pero como está en infinitivo, la otra persona te va a entender que a ti te gusta, pero que no lo puedes hacer. ¿Está bien? Por diferentes motivos. ¿Ya? Entonces, la otra persona dice, cuando la otra persona te dice, I like eating ice cream con ing, me gusta comer helados. La otra persona dice, ah, ya. Quiere decir que todos los días, quizás a cada rato come helados. Pero cuando la otra persona te dice, I like to eat ice cream. Me gusta comer helados, pero con infinitivos. Entonces, la otra persona dice, sí, le gusta comer helados, pero ¿por qué no lo podrá hacer? Bueno, de repente el doctor se lo ha prohibido. O de repente sus padres se lo han prohibido porque para mal de la garganta. ¿No? Entonces, cuando el like va seguido de infinitivo, quiere decir que le gusta hacer, pero que no lo puede hacer. ¿Cuánto de nosotros tiene un montón de cosas que nos gusta hacer, pero que no lo podemos hacer? Muchos, ¿no es cierto? Porque a veces papá dice, no. O entonces tú dices, a mí me gusta hacer tal cosa, pero a mi papá no quiere. ¿Ya? Para eso se utiliza infinitivo. Pero cuando no hay ninguna restricción y tú te gusta hacer y lo haces, ahorita lo haces continuamente, utilizas ING. ¿Está bien? Por ejemplo, puedo decir, I like going to the movies. Me gusta ir al cine. Quiere decir que todas las semanas, sábado, domingo, agarro a mis amigos, me voy al mall, al Agustín o por ahí a ver mis películas. Porque a mí me gusta, I like going to the movies. Pero si yo digo, I like to go to the movies, me gusta ir al cine, pero con infinitivo. Entonces, quiere decir que a mí me gusta, pero ahorita no lo puedo hacer porque mi papá me ha castigado. Estuve, me dijo, ándate al quino, pero hasta las 2 de la mañana y me aparecí como a las 6 de la mañana. Incluso traje pan para el desayuno. ¿Qué quiere decir eso? Por eso que estoy castigado, utilizo, I like to go to the movies. Me gusta ir al cine, pero ahorita estoy castigado por un mes, no puedo salir. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, no te vayas a olvidar, ya vimos stop, ya vimos like, ahora vemos remember. Remember cuando va con el ING. Repito, remember cuando va con el gerundio, o sea, con el ING. Está hablando de una acción en el pasado. Se está acordando algo del pasado. Mientras que remember cuando va con infinitivos, se proyecta más bien no al pasado, sino al futuro. ¿Ya? Entonces, repito, remember con ING, con gerundio, es para hablar del pasado. Algo que ya pasó. Mientras que remember cuando está con infinitivos es proyectarnos para el futuro. ¿Ya? Miren ustedes estos dos ejemplos. Con ING nos proyectamos al pasado, ¿ya? I remember seeing you in the party. ¿Está bien? Yo recuerdo haberte visto. ¿Dónde? En la fiesta. I remember seeing you in the party. Yo recuerdo haberte visto en la fiesta. Quiere decir que en el pasado, en algún día del pasado, yo te he visto en la fiesta. I remember seeing you in the party. Mientras que en el segundo, mira, dice, please, remember to call me when you get to the office. Por favor, recuerda llamarme cuando tú llegues a la oficina. ¿Ya llegó a la oficina en la oración? Todavía. Le está diciendo, recuerda llamarme cuando llegues a la oficina. Quiere decir que recién se está yendo. Todavía ni en camino está la oficina. ¿Eso qué cosa es? Proyección para el futuro. Entonces dice, por favor, recuerda llamarme cuando llegues en la oficina. Entonces, como acabo de explicarlo, remember tiene dos significados. Si le pones ING, quiere decir que te estás acordando algo del pasado. Recuerdo haberte visto en la fiesta. Recuerdo haber comprado dos gaseosas, pero veo una nada más en el fridge. ¿Qué pasó con la otra? Recuerdo haber comprado. Para todo eso es con ING. Pero si es para el futuro, recuerda llamarme cuando llegues a la oficina. O sea, recuerda comer tu lonchera a las 10 de la mañana. ¿Está bien? Para todos esos es con infinitivo cuando está proyectándose para el futuro. ¿Ya? Y el forget es igualito. ¿Está bien? El forget es igualito que el remember. El ING nos reporta al pasado, mientras que el infinitivo es al revés. Nos reporta al futuro. ¿Está bien? ¿Está bien? En la primera, miren, con ING. I forgot having been there. Yo olvidé haber estado ahí. Me olvidé haber estado ahí. Recién cuando llegué, alguien me recordó que yo estuve ahí, pero yo olvidé haber estado ahí. Antes estuve, pero me había olvidado. Yo olvidé haber estado ahí. Por eso va con ING. Ahora, proyección para el futuro. Yo no olvidaré abrir la puerta exactamente a las 8 de la mañana. No me olvidaré de abrir la puerta a las 8 de la mañana. Miren, seguido de infinitivo, porque ahí nos estamos proyectando para el futuro. Cuando dice, no olvidaré abrir la puerta a las 8, exactamente a las 8, quiere decir que no es las 8. Debe ser mucho antes de las 8. Y esta persona le está diciendo a alguien, no olvidaré abrir la puerta a las 8. Ahí utilizamos infinitivos. ¿Está bien? Por supuesto que hay muchos otros más. Hay otros más que van con ambos, pero no vamos a tratar de hacerlo. Ya, tiene que ser medido, chicos. Medido quiere decir que no tiene que ser exageradamente larga la lista acá. Uf, un montón de listas para que luego sacrificarlo a los pobres alumnos. No, una lista es pequeñita, ¿ya? Acá van a tener que estudiar 4 nada más. El resto va con ambos, start, love y hate. No tiene mucho cambio, no hay cambio drástico. Pero stop, like, remember y forget, esos sí cambian tanto cuando usas infinitivos que cuando usas gerundios. Gerundios con ing, infinitivos con teo. Y ahí sí cambia, en estos cuatro últimos. Stop, like y remember. En start, love y hate, puede ir con ambos. Ni se nota. Ni se nota quiere decir de que no es importante si le pones con ing o con... Puede ir con ambos, ¿ya? Y los que están acá, los que hemos estudiado primerito, tanto el yellow como el pink. Pues el yellow solamente va con gerundios. Y el pink solamente va con infinitivos. O sea, con teo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, chicos, esa ha sido la explicación de la clase del día de hoy. ¿Ya? Y ahora sí vamos a pasar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el ejercicio, ¿ya? El ejercicio consta de lo siguiente. Miren, voy a compartir acá la pizarra, porque hay una palabra importante que nosotros tenemos que ver ahí. Miren, ¿ah? Miren. Miren, verb. Esta palabra, vamos a ponerlo en... Ahí está. Este verb es un verbo, ¿ya? Este, en el video, ustedes lo van a ver repetidasmente, repetidas veces, este verb. Es un verbo que es el verbo eructar. O sea, es el verbo, en jerga le decimos, tirarse un chancho. ¿No es cierto? Pues bien, este verb, que significa eructar, es el motivo del video que van a ver a continuación. Que es una niña, una señorita, que desde niña tiene ese mal congénito. Congénito quiere decir que ella nació con ese mal. De que no puede controlar el verb. No puede controlar el eructo y se le sale donde sea. Hace quedar mal al enamorado, a la mamá, a todo el mundo. Y de eso se trata. Hay que tener un lapicerito para tomar nota de los nombres, los lugares, todas esas cositas, ¿ya? Vamos a pasarlo dos veces y después nos vamos con la encuesta, ¿ya? ¿Ya? Pero no se olviden. Barb, eructar. Barping, eructando. ¿Está bien? Y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a compartir entonces con ustedes el video. ¿Dónde está? Acá. Compartimos. Y comienza todos en silencio, chicos. Hi, everybody. I'm Joanna, a 16-year-old from Detroit. And today, I want to tell you about a disease that I will have to live with for the rest of my life. And no, it's not cancer or a tumor or anything like that. It's GERD. That's gastrointestinal reflux disease, for those of you who haven't heard of it before. Basically, it means that some parts of my digestive system don't work properly. This might sound embarrassing, but I can't stop burping. Go ahead and make fun of me if you want. But it's true. I can't control it. I've had it ever since I was a baby. And it took my parents three trips to three different doctors to confirm that it was true. So, here I am, living with GERD. My mom was devastated that she couldn't help me. And as for my dad, well, he left my mom when I was only three years old and my sister Brianna was seven. He said he just couldn't handle my disease. I mean, I guess I can't blame him. So, now the only people who help me are my mom and big sis. It hasn't been easy to keep my GERD under control. I remember when I was around nine, I had a really mean teacher. She thought that I kept burping on purpose and made me stand in the corner for 15 minutes. She was a psycho. I thought things would get better when I moved up to high school, but oh boy, was I wrong. There was this one time when we were sitting in an exam. I burped so loud, the whole class heard me. The whole room was silent. Then suddenly, everyone just burst out laughing. I was blushing so much, I looked like a tomato. How embarrassing. My teacher was so annoyed, he sent me to the principal's office. But thankfully, the principal believed me about my GERD. Especially after I showed her my doctor's note explaining my disease. Later that day, I told my friends about it. Some of them believed me, but some didn't. I know you guys are probably wondering about the best ways to keep GERD under control. Well, the doctor only gave me three rules to follow. Number one, I have to take medicine at least twice a week. Number two, I can't drink any fizzy drinks or eat any spicy food. Which sucks because I seriously love cola and hot wings. And number three, to soothe my stomach, I have to drink this horrible honey tea that my mom makes. But even with these rules, I still have some problems. I used to date this guy called Nathan. He's my ex-boyfriend now, and you won't believe why. One time, he took me to the movies and he bought me a drink. When I took a sip, I realized it was soda. But by then, it was too late. The whole movie, I just kept burping uncontrollably. The audience were so annoyed with me. And afterwards, Nathan broke up with me because he thought I was disgusting. Honestly, my GERD gets me into some pretty embarrassing situations. When I was at my friend Jasmine's place, her mom brought us chicken wings. They are my absolute fave food. So I thought one bite couldn't hurt. Well, I was wrong. It was so spicy, and my stomach couldn't handle it. I let out the biggest burp ever, and Jasmine and her mom just stared at me totally shocked. They probably thought I had no manners whatsoever. When my mom came to pick me up, she explained about my GERD. And luckily, Jasmine and her mom understood. Anyway, now I have a boyfriend. His name's Alejandro, and we've been dating for about two months. He's seriously the most charming guy at school, but he didn't know about my GERD. I was afraid he'd break up with me if he found out, so I tried to hide it from him. One time, we were at the swimming pool, and I felt a burp coming, so I quickly rushed off to the bathroom. I let out my burp and felt much better, but I didn't realize there were two girls in the bathroom with me. They looked at me in disgust and walked off. Recently, I'd been kind of avoiding hanging out with Alejandro too often, as I was afraid I wouldn't be able to hide it much longer. But one day, he called me and asked if I wanted to go for dinner at a fancy restaurant that night. We'd never eaten out together before, and even though I wanted to say no, I found myself saying yes. Then, I started panicking. I called my sister for help, and she drove all the way from her college to calm me down. I told her I needed to keep my GERD a secret, and so she agreed to help me. I put on my nicest dress, a sparkly blue and white one, and when Alejandro saw me, he told me how beautiful I looked. I giggled, and then we started walking into the restaurant, but suddenly, I felt a burp coming. I quickly covered my mouth and burped as quietly as I could so he wouldn't hear me. Brianna was hiding in the alley next to the restaurant, in case I needed her. Everything was going well. We were chatting and ordered our food, but there was one small problem. My stomach was growling, and I felt like I needed to burp again. I decided to hold it in, and as Alejandro leaned in to kiss me, I realized I couldn't do it. I had to get out of there. I told him I'd be right back and rushed to find my sister. Now my stomach was in agony, and I could feel a sharp pain. I felt like I was going to explode. I rushed outside to see Brianna, and luckily, she works at a spa, so she's amazing at massages. She asked me to lie down, and then she gently massaged my stomach. After a few seconds, I let out the biggest, loudest burp of my entire life. I even set off three car alarms. Brianna helped me up and asked if I felt better, and I thanked her. But then I heard a voice behind me, and realized who it was. It was Alejandro! He was staring at me, and asked if that was me who had just burped. Oh my gosh, he'd seen the whole thing! I wanted the ground to swallow me up! And then I realized I had no choice. I had to tell him. So I explained everything. And, to my complete shock, he walked towards me and said I didn't need to hide anything from him, and that his cousin had GERD too, so he knew all about it. Then he told me just to be myself. I was so happy, I couldn't hold back! We kissed, and it was so romantic. Well, for about five seconds anyway. But then I let out a burp right into his mouth! Brianna started laughing, and Alejandro was coughing! Oops! But hey, at least I don't have to hide my GERD anymore, or be embarrassed about it. All that matters is being yourself. And you shouldn't let anyone tell you otherwise. Pobrecita, ¿no? Once more, una vez más, ¿ya? Miren, la última. Hi everybody, I'm Joanna, a 16-year-old from Detroit. And today, I want to tell you about a disease that I will have to live with for the rest of my life. And no, it's not cancer, or a tumor, or anything like that. It's GERD. That's gastrointestinal reflux disease, for those of you who haven't heard of it before. Basically, it means that some parts of my digestive system don't work properly. This might sound embarrassing, but I can't stop burping! Go ahead and make fun of me if you want. But it's true. I can't control it. I've had it ever since I was a baby, and it took my parents three trips to three different doctors to confirm that it was true. So, here I am, living with GERD. My mom was devastated that she couldn't help me. And as for my dad, well, he left my mom when I was only three years old, and my sister Brianna was seven. He said he just couldn't handle my disease. I mean, I guess I can't blame him? So, now the only people who help me are my mom and big sis. It hasn't been easy to keep my GERD under control. I remember when I was around nine, I had a really mean teacher. She thought that I kept burping on purpose and made me stand in the corner for 15 minutes. She was a psycho. I thought things would get better when I moved up to high school, but oh boy, was I wrong. There was this one time when we were sitting in an exam. I burped so loud, the whole class heard me. The whole room was silent. Then suddenly, everyone just burst out laughing. I was blushing so much, I looked like a tomato. How embarrassing! My teacher was so annoyed, he sent me to the principal's office. But thankfully, the principal believed me about my GERD, especially after I showed her my doctor's note explaining my disease. Later that day, I told my friends about it. Some of them believed me, but some didn't. I know you guys are probably wondering about the best ways to keep GERD under control. Well, the doctor only gave me three rules to follow. Number one, I have to take medicine at least twice a week. Number two, I can't drink any fizzy drinks or eat any spicy food, which sucks because I seriously love cola and hot wings. And number three, to soothe my stomach, I have to drink this horrible honey tea that my mom makes. But even with these rules, I still have some problems. I used to date this guy called Nathan. He's my ex-boyfriend now, and you won't believe why. One time, he took me to the movies, and he bought me a drink. When I took a sip, I realized it was soda. But by then, it was too late. The whole movie, I just kept burping uncontrollably. The audience were so annoyed with me. And afterwards, Nathan broke up with me because he thought I was disgusting. Honestly, my GERD gets me into some pretty embarrassing situations. When I was at my friend Jasmine's place, her mom brought us chicken wings. They are my absolute fave food. So I thought one bite couldn't hurt. Well, I was wrong. It was so spicy, and my stomach couldn't handle it. I let out the biggest burp ever, and Jasmine and her mom just stared at me totally shocked. They probably thought I had no manners whatsoever. When my mom came to pick me up, she explained about my GERD. And luckily, Jasmine and her mom understood. Anyway, now I have a boyfriend. His name's Alejandro, and we've been dating for about two months. He's seriously the most charming guy at school. But he didn't know about my GERD. I was afraid he'd break up with me if he found out, so I tried to hide it from him. One time, we were at the swimming pool, and I felt a burp coming, so I quickly rushed off to the bathroom. I let out my burp and felt much better. But I didn't realize there were two girls in the bathroom with me. They looked at me in disgust and walked off. Recently, I'd been kind of avoiding hanging out with Alejandro too often, as I was afraid I wouldn't be able to hide it much longer. But one day, he called me and asked if I wanted to go for dinner at a fancy restaurant that night. We'd never eaten out together before. And even though I wanted to say no, I found myself saying yes. Then, I started panicking. I called my sister for help, and she drove all the way from her college to calm me down. I told her I needed to keep my GERD a secret, and so she agreed to help me. I put on my nicest dress, a sparkly blue and white one. And when Alejandro saw me, he told me how beautiful I looked. I giggled, and then we started walking into the restaurant. But suddenly, I felt a burp coming. I quickly covered my mouth and burped as quietly as I could so he wouldn't hear me. Brianna was hiding in the alley next to the restaurant, in case I needed her. Everything was going well. We were chatting and ordered our food. But there was one small problem. My stomach was growling, and I felt like I needed to burp again. I decided to hold it in. And as Alejandro leaned in to kiss me, I realized I couldn't do it. I had to get out of there. I told him I'd be right back and rushed to find my sister. Now my stomach was in agony, and I could feel a sharp pain. I felt like I was going to explode. I rushed outside to see Brianna, and luckily, she works at a spa. So she's amazing at massages. She asked me to lie down, and then she gently massaged my stomach. After a few seconds, I let out the biggest, loudest burp of my entire life. I even set off three car alarms. Brianna helped me up and asked if I felt better, and I thanked her. But then I heard a voice behind me, and realized who it was. It was Alejandro! He was staring at me and asked if that was me who had just burped. Oh my gosh! He'd seen the whole thing! I wanted the ground to swallow me up! And then I realized I had no choice. I had to tell him. So I explained everything. And to my complete shock, he walked towards me and said I didn't need to hide anything from him, and that his cousin had GERD too, so he knew all about it. Then he told me just to be myself. I was so happy, I couldn't hold back. We kissed, and it was so romantic. Well, for about five seconds anyway. But then I let out a burp right into his mouth. Brianna started laughing, and Alejandro was coughing. Oops! But hey, at least I don't have to hide my GERD anymore, or be embarrassed about it. All that matters is being yourself. And you shouldn't let anyone tell you otherwise. Well, that's the final, guys. What a pity, right? Pobrecito, it leaves the enamorado in the air. It leaves a really lamentable. Well, let's move on to the vote, because we are already in the final, guys. Let's move on to the vote. Votación, un entretenido video, dice Karen Quispe. Gracias, Karen. Vamos a pasar a la votación, chicos, ¿ya? Acá está votación. Abrimos un poquito para que esté más... Para que esté más abiertito. Ahí está. Y comenzamos a votar. No tenemos mucho tiempo. Question number one, pregunta uno. What is the girl's name? ¿Cuál es el nombre de la chica? Jenny, Joanna o Julia? Number two, how old is she? ¿Cuántos años tiene? 16, 14, 17. Number three, where is she from? ¿De dónde es ella? Montana, Detroit, New York. Number four, what kind of disease does she have? ¿Qué clase de enfermedad tiene ella? Number five, how long is the girl's relationship with Alex? Alexandra, ¿cuánto tiempo tiene la relación de ella con Alejandro? ¿Cuánto tiempo tiene? Number six, how does Alejandro look like? ¿Qué aspecto tiene Alejandro? ¿Qué aspecto? ¿Moreno o rubio? ¿Brunette o blonde? ¿Moreno o rubio? Number seven, where was the biggest barb? ¿Dónde fue el más grande eructo? At the party, en la fiesta, at the bathroom, en el baño, at the restaurant, en el restaurante. Marquen, chicos, ya van 12, 13. Mientras van terminando, para los que me están escuchando, porque ya terminaron, la tarea está en la sección contenido de la clase de hoy, ¿ya? En el bimestre dos, segundo bimestre. Ahí está la tarea, es un formulario, hay que responder, ¿ya? La primera parte es hacer diez oraciones con traducción al español. Y la segunda, pues, hay una comprensión de lectura pequeña, con unas preguntas hay que responder esas preguntas, ¿ya? No me vayan a hacer como las tareas pasadas, ¿ya? Hacer diez oraciones con traducción. La alumna responde, ya, profe. Otro, hacer diez oraciones con traducción. La otra responde, ok. Otro, hacer diez oraciones con traducción. Abajo pone, en inglés. Y así sucesivamente. Hagan sus diez oraciones bien bonitas. Sí, ahorita va a haber temático. Ahorita, Milenka. Ahorita ponemos el temático, ¿ya? Vamos a esperar terminar. Cincuenta y seis. Ya de una vez, chicos, cerramos. Cerramos, cerramos, cerramos. Cerramos para lanzar el temático. Cincuenta y ocho de sesenta y cuatro. Solo faltan unos cinco nada más. Cinco. Será cuatro, pues, porque también seguro figura acá la tutora, ¿no? Tres. Sesenta y cuatro nada más, profe. Ah, ya. Listo. A la cuenta de tres cerramos, ¿ya? One, two, and... Cerramos. Three. Cerramos, chicos. Y compartimos inmediatamente los resultados. Vean ustedes ahí. Ahí están los resultados. ¿Cuál es el nombre? Johanna. La mayoría. Perfecto, chicos. Johanna. La dice al inicio del video, ¿no? Diecisiete. Dijeron. ¿Cuánto? Diecinueve alumnos, ¿ah? No. Dieciséis. Sixteen. Dice, I am sixteen years. Where is she from? Detroit. Ella dice, from Detroit. ¿No es cierto? Muy bien. Ganó Detroit. También es... Es el... La respuesta correcta. What kind of disease does she have? ¿Qué clase de enfermedad tiene ella? GERD. GERD. ¿No? Gastrointestinal. Reflux disease. ¿No es cierto? Enfermedad de reflujo gastrointestinal. Muy bien. Perfecto. Sesenta. Solamente dos dijeron cáncer. ¿Quiénes eran esos dos? Más tarde lo voy a ver, ¿ya? A ver. How long is the girl's... ¿Cuánto tiempo tiene la relación de la chica con Alejandro? Two months. También esta es la respuesta correcta. Cuarenta y cuatro buenas. Solo once malas. ¿Y dos años? Dos años. Siete fallaron. Recuerden que en la... En el video aparece dos calendarios de meses yéndose para arriba, ¿no? Dos calendarios. Son dos meses nada más. ¿Ya? How does Alejandro look like? ¿Cómo se ve Alejandro? ¿Qué aspecto tiene? Brunette. Moreno. Perfecto. Cincuenta. Solamente rubio. Alejandro rubio. ¿Qué es? No, 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 chicos. Cincuenta. Menos mal que la mayoría. Cincuenta. Dijo moreno. Es un morenito. Al parecer da la impresión de que fuera latino, ¿no es cierto? De origen latino. Where was the biggest bar? ¿Dónde fue el más grande lucto? En el restaurante. Perfecto. En el restaurante. Así mismo es en el restaurante. Chicos, un aplauso para todos ustedes ya que lo han hecho muy, pero muy, 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 pero muy bien. Me da mucho gusto. Ahora sí, ya que no hay mucho tiempo, vamos a ver. Sí, sí va a ver. Sí va a ver. Ya envió la tarea. Ya envió la tarea. Sí, la tarea está allá. La tarea está ahí en sección contenido, ¿ya? Ahí dice tarea siete. Aquí está el link de la tarea siete. Dicen contenido, ¿ya? Ahora sí, no me hablen porque voy a mandar, voy a enviar el temático aquí vía mensajes como siempre y es costumbre en nosotros, ¿no es cierto? A ver, acá está el temático, ya lo tengo listo. Solo falta cortar nada más. Le cortamos. Le cortamos. Ahí está. Copiamos. Y lo enviamos vía chat a todos. No me pregunten nada, chicos. Ahorita voy a enviar. Después me preguntan, ¿ya? Ahí está. Listo. De mí para todos. Ahí está el temático. Respondan, chicos. Va a estar por quince minutos hasta las doce y quince, ¿ya? Yo ya me tengo que despedir porque son las doce del día. Las tareas tienen como duración una semana. Hasta la próxima semana, el próximo viernes, en la noche, voy a estar cerrando las tareas, ¿ya? Tienen toda la semana, incluido este feriado que vamos a tener nosotros ahora, ¿ya? Bueno, me estoy despidiendo de ustedes, ¿ya? Ha sido un gusto, chicos. ¿Ya? Ha sido un gusto. Que la pasen muy bonito en este feriado tan pequeño del día lunes. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Chao. Goodbye. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Miss. Chao, profe. Chao, chicos. Gracias por ver el video